Con una cerveza, con el aire a mamá Muestro monte de veneno, la tengo que olvidar Muestro, una cerveza, con el aire a mamá Muestro monte de veneno, la tengo que olvidar 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 Muestro monte de veneno, una cerveza, con el aire a mamá Muestro monte de veneno, la tengo que olvidar Muestro monte de veneno, la tengo que olvidar Cerveza con este dolor, tengo buena nata, ya no tengo amor de cerveza con este dolor Moso, una cerveza, una y otra más, puse dulce de enero, la tengo calidad Moso, una cerveza, una y otra más, puse dulce de enero, la tengo calidad Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una y otra más Vente, vente, vente PP, vente y saluda con la gente por favor Pimpinando, futuro asambleísta Pachacuti